¿Qué onda amigos? Miren, me gusta mucho esta camiseta, camisa, playera, de corona. Y bueno, me voy a poner un poco cómodo, como les había dicho. Vean, ahí están mis calcetines y para que vean cómo ando vestido hoy. Este, ya más cómodo. Esta es la continuación del siguiente vlog. Para que vayan viendo, ¿no? Así. Este, ¿qué novedades hay? Por ejemplo, les voy a hacer unas rutinas, entonces quédense aquí en el vlog. Sigan viendo todo eso y ya saben. Y como extra, les dejo aquí ya llegando y descansando un poco. Vean, traigo mis botas. Estas botas me gustan mucho. Y ahora sí, a descansar un poco. Como ven, traigo mis calcetines negros muy cómodos. Y les dije, estuve de compras. Estuvimos ahí, este, caminando mucho en las tiendas. Y nada como llegar a casa y relajarse un poco. Digan, hola. Así. Y bueno, continuemos este vlog, este videovlog. Ya saben, voy a continuar todas estas escenas mientras me pongo cómodo. Porque si eso de ir de compras y al cine camina uno mucho, entonces... Así. Ya me voy a quitar mi otro zapato para ponerme cómodo. Arreglate conmigo. Bueno, esto se los enseño en la continuación del video. Gracias por estar en este videovlog, amigos. Los quiero mucho. Cuídense. Y bueno, también me voy a poner así cómodo. Ya quitándome esta. Porque en las calles, en estos días, por eso les enseño cómo es que hay que arreglarse, ¿no? Porque en estos días, o hace frío aquí en Ciudad de México, o de repente hace calor. Entonces, para que lo tengan ustedes presente, ¿no? Ya está un poco más cómodo. Y si quieres continuar viendo lo que pasa en este video, hazte miembro del canal. Desde 9 pesos accedes a los videos de continuación, como el que voy a grabar a continuación.